Luego de la presentación del anteproyecto de reformas a la ley de pensiones, muchos ciudadanos avalaron la decisión de incrementar de 300 a 400 dólares las pensiones mínimas. Me parece que es una medida justa, porque con la vida cara y las pensiones que han estado, diéramos al 50% de los que piden aumentar, la gente se ha visto en problemas bien delicados. Es buena opción para los jubilados. ¿Actualmente consideras que las pensiones que se otorgaban eran insuficientes? Sí, insuficientes porque con el costo de la vida todo está bien caro. Dentro de los articulados también se establece que los cotizantes que retiraron el 25% de sus ahorros no deberán regresarlos a las administradoras de fondos de pensiones. Es un esfuerzo, como repito yo, que toda persona, ya sea hombre o mujer, necesita para poder valerse por sí mismo y no ser una carga más en la familia. Entonces, en ese sentido, vale la pena apoyar esta aprobación que han hecho sobre las pensiones. No tendrían por qué devolverlo, porque la verdad es que han dejado parte de su vida durante el tiempo que han trabajado ellos ahí. Así es que se lo merecen, son dignos. La propuesta no cambia la edad de jubilación, de 55 años para las mujeres y 60 para los hombres. Es que está bastante bien realmente, está bastante bien. Sería de ver los pros y contras, ya detenidamente, como les digo. Ahorita está un tema un poco al aire, sería de ver el progreso realmente. No todo muchas veces está bien, hay algunas cosas que hay que debatirlas. Los ciudadanos dijeron que es importante la creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones para regular a las AFPs. Tendría que hacer un sistema mixto, supervisado por el gobierno y la empresa privada, que es la que mantiene, hace los préstamos, para que vaya incrementando el precio, o sea, el monto de la pensión. Pero el gobierno tiene que supervisar eso para que no haya robo. Imagina cuántos años pasa uno ahí luchando, pues, trabajando para tener esos ahorros y que no los tenga cabales, no es justo. Los diputados de la Asamblea Legislativa crearán un equipo ad hoc para iniciar con el estudio de las propuestas, que no plantea formas sostenibles ni la incorporación de sectores como el informal. Para Teleprensa, Canal 33, Santiago Hernández.